¿Qué es el desfile de la Revolución Mexicana? La muerte de muchas personas que lucharon por libertad, por democracia, por tener un mejor país. Lo recordamos con mucho cariño, con mucho respeto. Y aprovecho para agradecerles a todos los que ayer participaron en la convención, la primera convención nacional por la reconciliación. Los que vinieron de todo el país, lo importante es que lo hicieron con sus propios recursos. Y eso habla mucho de ellos. Muchas gracias a todos los que participaron, todos los que vinieron y que llenamos la arena México. A todos mi agradecimiento y a los que se conectaron por la vía digital, que eran miles también. La reconciliación para México es la clave. No más rencor, no más polarización, no más insultos, no más ofensas. México es muy grande, mucho muy grande. Es tanto, tanto que vamos a sacar adelante a nuestra gente en su momento. Ánimo, estamos preparados. Con plenitud de lucidez, plenitud de salud y confianza en Dios. Y vamos a salir adelante. Ánimo. Buen 20 de noviembre.